En el ámbito deportivo, se asume que la excelencia se alcanza a través de un proceso basado en el mérito, donde la habilidad y el trabajo duro son más importantes que cualquier tipo de favoritismo indebido. A pesar de que generalmente prevalece esta norma debido al intenso esfuerzo físico requerido, hay situaciones excepcionales en las que la influencia personal puede brindar a alguien la oportunidad de enfrentar desafíos que de otro modo serían impensables en circunstancias normales. De manera similar, vemos este fenómeno en Bobby Pacquiao, el hermano de la icónica figura del boxeo Manny Pacquiao. Su excesivo orgullo lo impulsa a sobrevalorarse y a considerarse casi divino, a pesar de no haber alcanzado ni siquiera una fracción de los logros de su hermano mayor. En su confrontación con Humberto Soto, al insultar su herencia azteca y humillarlo con palabras arrogantes, llega al bináculo de su arrogancia, atrayendo así un castigo casi mítico del que se arrepentiría el resto de sus días, hasta su último aliento. Te damos la bienvenida a Boxeo Elite, un canal dedicado a narrar las historias más destacadas del noble deporte del boxeo. En esta ocasión, te presentamos un enfrentamiento entre un novato que confía en su apellido y un feroz contendiente capaz de derrotar a cualquier oponente que se cruce en su camino. Prepara algo para picar, siéntate cómodamente y disfruta del emocionante relato que entrelaza las trayectorias de Bobby Pacquiao y Humberto La Zorrita Soto. El 28 de mayo de 1980, en Los Mochis, Sinaloa, México, nació Armando Humberto Soto Ochoa, proveniente de una familia humilde, desde temprana edad le inculcaron el valor de las cosas simples y la importancia de la modestia ante los placeres temporales de la vida. Desde su infancia, mostró una determinación sólida y un amor apasionado por el noble deporte del boxeo, inspirado por las hazañas legendarias de boxeadores mexicanos como Finito López, Mantequilla, Nápoles o Rubén Olivares, aspiraba a seguir sus pasos y dejar una marca duradera en el mundo del pugilismo. Así pues, desde temprana edad, se dedicó al entrenamiento diario con la disciplina y constancia propias de un monje zen. A pesar de que muchos no tenían grandes esperanzas cuando hizo su debut a los 17 años y experimentó su primera derrota apenas unos meses después, Humberto Soto mostró una determinación inquebrantable y una habilidad excepcional, lo que le permitió avanzar hasta alcanzar su primer título mundial en 1999. La industria del boxeo rápidamente aclamó a este excepcional pugilista, quien tenía la habilidad de derrotar a sus oponentes con la ferocidad de un gladiador romano en plena batalla. Su estilo agresivo y su velocidad arrolladora, que dejaba un rastro de polvo a su paso, le ganaron el apodo de La Zorrita. Este sobrenombre, lejos de ser despectivo, resaltaba su ferocidad y el esfuerzo sobrehumano que dedicaba al noble arte del boxeo. Los campeonatos se multiplicaban, su serie de victorias aumentaba y el respeto hacia él se convertía en algo intrínseco. El sueño de seguir los pasos de las leyendas del boxeo latino se volvía cada vez más real. Sin embargo, en 2008, a la edad de 28 años, Ochoa logró impresionar a los puristas del boxeo, aunque no todos compartían su alegría. Bobby Pacquiao, nacido en 1980, apenas dos años más joven que Manny Pacquiao, desde su infancia alentó a su hermano a explorar el mundo del boxeo y desarrolló un ferviente amor por este deporte. Aunque entrenó junto a su hermano desde una edad temprana, no hizo su debut como boxeador profesional hasta 1997, años después de que Manny ya fuera reconocido como una promesa en el mundo del boxeo. Desde el inicio, el más joven de los Pacquiao fue percibido como una figura eclipsada por su hermano mayor. Esto lo llevó a enfrentarse a oponentes claramente superiores, como Rústico Torrecampo, Bonsai Sanzurat o el legendario Eric Morales, quienes lo vencieron de manera decisiva. Aunque los medios elogiaban su estilo valiente y audaz, muchos coincidían en que su osadía era imprudente y preveían que sellaría su destino más temprano de lo que él mismo estaría dispuesto a reconocer. El anuncio de su enfrentamiento con Humberto Soto evidenciaba claramente que, a pesar de su creencia de ser un titán del ring, capaz de superar el legado de su hermano, Bobby seguía siendo afectado por un complejo de inferioridad. Humberto acababa de ser coronado como campeón de peso superpluma del CMB, un título que había sido directamente heredado de Manny Pacquiao. Bobby consideraba esta pelea como su oportunidad definitiva para ascender a la fama y eclipsar al llamado Pac-Man del mundo del boxeo. Durante la entrevista entre Humberto y Bobby sobre su próximo enfrentamiento, el pugilista mexicano elogió generosamente la trayectoria de su oponente, reconociendo el valor de su carrera y sugiriendo que sería uno de los desafíos más difíciles que enfrentaría. Por el contrario, Bobby Pacquiao menospreció a Humberto, calificándolo de pugilista mediocre y un oponente insignificante, que persistía en un ámbito competitivo para el cual no estaba a la altura. Desestimó por completo la capacidad de Humberto y continuó desacreditándolo hasta el final. La reacción airada de los aficionados al boxeo demandó alguna forma de sanción para el desconsiderado boxeador filipino, quien se vio obligado a ofrecer disculpas que parecían huecas y poco sinceras. A pesar de esto, la asociación no tomó ninguna medida disciplinaria y es probable que Humberto Soto mismo no esperara que lo hiciera. Como verdadero guerrero de ascendencia azteca, la zorrita comprendía que el verdadero valor de un boxeador se demostraba a través de sus acciones en el cuadrilátero, no mediante palabras, y estaba decidido a mostrar al mundo su verdadero carácter y habilidades. Reconocer los logros de alguien es una manera de valorar su esfuerzo. Si quieres respaldar a Boxeo Elite, te animamos sinceramente a que des un me gusta, si aún no lo has hecho, y a que dejes un comentario para impulsar la participación en nuestro contenido y llevar nuestro mensaje sobre este noble deporte a un público más amplio. Nos comprometemos a desmitificar ideas equivocadas y a mantener viva en la memoria colectiva las peleas más destacadas de este deporte. Tu aporte nos ayuda a continuar ofreciendo contenido de calidad. El 9 de junio de 2007 quedó marcado con fuego en el calendario como la fecha elegida por estos excelentes combatientes del boxeo. El escenario para su enfrentamiento fue el Madison Square Garden de Nueva York, donde la emoción se palpaba en el aire entre todos los presentes. La atmósfera vibraba con anticipación cuando Bobby Pacquiao y Humberto Soto subieron al cuadrilátero, cada uno determinado a imponer su voluntad sobre el otro en una intensa exhibición de fuerza, estrategia y determinación. El sonido del campanazo inicial resonó como un llamado a la batalla y ambos pugilistas se lanzaron al combate con una ferocidad apenas contenida. A pesar de haber sido el provocador en la situación, Bobby Pacquiao mostraba una expresión de furia mientras avanzaba con agresividad, lanzando jabs rápidos y certeros para establecer su dominio en el cuadrilátero. Por otro lado, Soto permanecía firme y sereno, con la solidez de un bloque de granito, moviéndose con elegancia y contrarrestando los ataques de su oponente con una defensa impenetrable. Al encontrar una oportunidad, no desperdició el momento para lanzar un gancho preciso que envió a su rival contra las cuerdas. Este movimiento dejó en evidencia que, aunque Humberto Soto parecía tranquilo por fuera, internamente albergaba un espíritu vengativo que no lo dejaría fallar. Pacquiao intentó recuperarse con un gancho izquierdo, pero su oponente no cedió. En cambio, aprovechó la cercanía para sorprenderlo con un golpe preciso en la nuca que lo derribó casi noqueado. Al finalizar el primer asalto, el filipino comenzó a reír nerviosamente, sorprendido por el poder de aquel individuo al que había insultado. La intensidad del enfrentamiento alcanzó niveles extraordinarios en la segunda ronda, donde ninguno de los boxeadores mostraba disposición a ceder, y comenzaron a intercambiar golpes con la ferocidad de animales salvajes. Lo que comenzó como golpes de prueba escaló rápidamente hasta convertirse en ataques que podrían haber decapitado a un ser humano común. Soto conectó un potente gancho de izquierda que hizo retroceder a Pacquiao hasta las cuerdas, pero el filipino se recuperó rápidamente y contraatacó con un uppercut que llevó a su rival al mismo borde del ring donde lo había dejado. A pesar del golpe, Humberto Soto se levantó y retomó su furioso ataque, aunque casi cae a la lona por un preciso golpe en el rostro. Bobby Pacquiao podría haber sentido cierta tensión debido a su relación con su hermano, pero Manny estaba presente y saludó a la audiencia, mostrando su apoyo a su querido familiar. De manera curiosa, después de esta breve aparición del campeón de boxeo, el rendimiento de el francotirador Pacquiao comenzó a decaer en cuanto a su técnica. Intentó abrir una brecha con su potente golpeo, pero la zorrita respondió con un veloz gancho que lo desequilibró, llegando incluso a hacer que se aferrara a él para detenerse. Pacquiao no tuvo más opción que levantar sus brazos, como si fueran una barrera de ladrillos destinada a contener los ataques. Entonces, Soto avanzó como una bola de demolición para derribarlo todo con su hub. La batalla se intensificó en la cuarta ronda, con ambos pugilistas intercambiando golpes en el centro del ring. Pacquiao comenzó a recuperar su espíritu combativo, conectando un potente gancho de derecha que hizo tambalear a Soto. Soto, aunque el boxeador mexicano respondió con una rápida combinación de jabs y uppercuts que mantuvieron a Pacquiao en la defensiva, evidenciando su cansancio. Finalmente, Soto logró asestar un golpe devastador que le abrió la frente a Pacquiao, y con la sangre en su rostro, el filipino respondió lanzando una ráfaga de ataques frontales que solo impactaban en el aire. Su desesperación era palpable. En la quinta ronda, Pacquiao volvió a ejercer presión sobre el boxeador mexicano, lanzando potentes golpes con ambas manos en un intento por derribar a su resistente oponente. Sin embargo, Soto tenía la ventaja. Con una velocidad comparable a los destellos de la luz, lograba esquivar cada nuevo ataque. A pesar de las palabras resonando en su oído, no tuvo problema en ejecutar un golpe centrado en la ceja de su rival, justo en su herida. En la sexta ronda, ambos pugilistas exhibieron habilidad y resistencia, intercambiando golpes en el centro del ring en una serie de emocionantes enfrentamientos. Pacquiao logró conectar varios golpes limpios que hicieron retroceder a Soto, pero como era característico del boxeador mexicano, cuando parecía estar en aprietos, respondió con una serie de uppercuts y ganchos que mantuvieron a Pacquiao alerta y en movimiento constante. Luego, Soto comenzó a perseguir a Pacquiao por todo el cuadrilátero, como un verdadero zorro que busca atrapar a un pequeño conejo para devorarlo. En la séptima ronda, la intensidad de la batalla alcanzó su punto más alto, con ambos púgiles lanzando golpes con feroz determinación en busca de la victoria. Pacquiao utilizó su característico golpe de izquierda para acorralar a su oponente contra las cuerdas, pero el boxeador mexicano se mantuvo firme, defendiéndose como si fuera un castillo impenetrable. A pesar de los intentos de Pacquiao por recuperarse con un hub, Humberto Soto contraatacó con una serie de golpes frontales que lo obligaron a retroceder hacia su esquina. Soto continuó su asedio con una ráfaga de puñetazos que finalmente derribaron a Pacquiao al suelo. Bobby Pacquiao se encontraba en el suelo arrodillado y jadeando con dificultad. Era evidente que ya no podía continuar, y así lo dejó claro al mundo entero. Humberto Soto lo había superado completamente. En ese momento Soto silenció por completo a aquellos que aún dudaban de su habilidad en el mundo del deporte, al vencer al hermano menor del boxeador conocido como el mejor peleador del 2008. Final después de esa pelea, Humberto Soto continuó forjando su leyenda al conquistar los títulos mundiales de peso, superpluma y peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, convirtiéndose en uno de los pocos boxeadores que han logrado dominar dos categorías de peso en este nuevo milenio. A pesar de estar retirado, a sus 42 años no descarta la posibilidad de regresar al cuadrilátero para recordar al mundo el coraje y la determinación de los mexicanos. En contraste, Bobby Pacquiao encontró en el respaldo de su hermano una mezcla de preocupación y admiración que lo impulsó a superar sus propios obstáculos y a forjar su propio legado. Gracias a esto, logró labrar su propio camino en el mundo del boxeo, siendo recordado por su propio nombre y no simplemente como el hermano de alguien más. El ámbito del boxeo está repleto de relatos fascinantes que despiertan una amplia gama de emociones. Si te intriga conocer más sobre ellos, te invitamos a suscribirte a Boxeo Elite y activar las notificaciones para ser el primero en disfrutar de nuestro contenido exclusivo. Además, nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Estaremos atentos a tus ideas. Esperamos verte pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!